La interesa, debes saberlo y es noticia, esto es Código Fin de Semana. Muy preocupado, vimos al senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, por la reforma tributaria. Le preguntamos qué encontró en ella, qué le molestó tanto, además de lo que ya se ha dicho. Miren lo que nos contó. Los langostinos están dentro de la sanasta familiar y quedan exentos de IVA, de cuando atrás. O los tampos de olf no se pueden incluir en la renta presuntiva para los clubes, de cuando atrás. Es decir, el 3% de IVA que se subiría a todos los productos de la canasta familiar no incluiría a los langostinos y quienes comen langostinos en Colombia. El sábado hubo júbilo por el nuevo acuerdo de paz. Este acuerdo es mejor. Pero no todo fue color de rosa en la mesa de negociaciones. Nos contaron que el martes las cosas eran bien diferentes. Aparte de la atención inherente a las negociaciones, todos estaban muy pendientes de las elecciones de Estados Unidos. Los resultados no, cayeron muy bien. Era simpático ver a los negociadores de ambas delegaciones sentados, hablando de los temas, ya en un clima mucho más distendido. Y al mismo tiempo parándose a ver a cada minuto cómo transcurría la elección y con mucha preocupación, por supuesto, al final por la elección de Donald Trump. Pues a propósito del nuevo acuerdo, mañana habrá una reunión muy importante en la Casa de Nariño. Los presidentes de los partidos políticos discutirán con el presidente Santos sobre el nuevo documento y aún más importante, los caminos para su refrendación. Y atención, que se espera definir también allí la metodología del cónclave que habrá el miércoles en el Senado. La idea es recoger las inquietudes que tienen sobre los acuerdos los promotores del no. Según nos contaron, está confirmada la presencia de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Se cree que puede haber tensión porque a pesar de que incluyeron sus propuestas, no están muy contentos por la manera como se hizo público el acuerdo, sin aún haberlo leído. Lo positivo es que todos los colombianos conocimos las modificaciones al mismo tiempo. Y el plan es a ritmo de música. Este miércoles, The Shows, reconocida como la mejor banda tributo de Beatles de Latinoamérica, tocará en el Teatro Jorge Elisa Caetano. Y mi apunte es este 30 de noviembre de 2016. Esa era la fecha máxima en la que se terminaría la construcción del túnel de la línea, pero después de cinco años de trabajo, eso no va a poder ser. ¿Algún día veremos la luz al final del túnel? Hasta aquí Código, fin de semana.